Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Danita y bienvenidos a un nuevo video en el reino. Como pueden ver, es muy temprano en la mañana, literalmente me acabo de despertar, pero es que voy a grabar mi versión, bueno, mi reacción al video nuevo de Camila Camillo con Sean Mendes de Señorita. No sé si estoy muy emocionada por verlo, no quiero verlo, no quiero que se besen, no creo que soy de las personas que no quiere que se besen, pero no sé qué esperarme, no lo sé. Así que vamos a empezar. La Camila ya empezando bien. Camidita, ¿qué pasó con los monos que usabas? Ahora ya ves al Sean, al Sean Mendes, no me das así como, bueno, mi nombre es Camila. Todo iba bien hasta que empezó a cantar el... Y todos sabemos que ofrecen hoy, por eso se va a comunitar en el video. Solo tengo que decir que Camila se ve muy bien en este video, me gustó el maquillaje que le hicieron, con su ropa, se ve espectacular. No me das así, pero es mi velvus. ¿Qué más acaban de conocer? Voy muy rápido, Mendes, voy muy rápido, Mendes. Ay, señorita, qué pareja muy bonita, es que bonita. Siempre baja, nunca en baja. ¿Qué? Bueno, ya no eres su persona favorita, pero ahora eres su señorita. Me compiaron el video. Me compiaron el baile. No, ya no pasa por irme a bailar. Pero creo que se fue y este men ya la va a ir a perseguir. ¿Qué? ¿Es todo? ¿Y qué va a pasar? Wow, hasta ahí lo dejaron. Ok, ok. Ok, ok. Me gustó el video, la verdad. Se me hizo padre. Yo pensaba que sí se iban a besar, pero nada más que se quedaban así. Literalmente. Como así. Honestamente estoy impactada, no me esperaba eso. ¿Qué está pasando? ¿Será Sean Miller real o no ahora? No lo sé. No lo sé. Pero esto, esto demuestra varias cosas. Entonces estoy asustada. No sé qué hacer. No tendré esa canción en mi mente todo el día porque está pegajosa. Pero bueno, si yo así como de entre amigos eso no se hace. Pero me gustó el video, la verdad. Yo le daría a dar un 10. Se me hizo un buen video, la verdad. Camila se veía hermosa. La Lauren ya se siente traicionada. Y el Mentos sigue la friendzone. Pero sí, me gustó el video y la canción. Yo pensaba que iba a ser un poquito más inocente. Hasta cuando empecé a ver todo y yo así con mi cara de... No es tan inocente como pensaba. Pero bueno, eso ha sido todo por mi video reacción de hoy. Espero que les haya gustado. Si, si, compartan, comenten. Denle like y suscríbanse. Les voy a dejar el link del video acá abajo. Me encantó la canción, la verdad. Camila, muy buen trabajo. Muy buen trabajo, Mendes también. Mendes. Todos ya esperan nuestra colaboración desde el 2015 aquí. Después ya van a decir que tienen hijos. Pero hasta donde yo me quedé ya está con Matthew. Con Matthew así, creo que se llama. Ya sé de qué vamos a hacer el video de la próxima semana. Y los espero aquí en mi canal. Bueno, los quiero. Bye. Danita out. T Y... T Gracias.